La Fundación Nacional por el Síndrome de Down realiza un importante desfile anual con la finalidad de crear conciencia sobre esta condición. Hoy se realizó la audición para seleccionar a 20 modelos y tuve el honor de ser parte del jurado. Más de 70 niños y jovencitos con síndrome de Down se dieron cita en la audición para seleccionar a los modelos que formarán parte del desfile de moda de la gala anual de la Fundación Nacional por el Síndrome de Down. La comunidad latina contó con una excelente representación. ¿Y cómo te preparaste? Muy bien. A ver, dame una vuelta. Michelle se preparó muy bien y cuenta con todo el apoyo de su mamá. Y a los papás pues les recomiendo eso, que pues tarden de sacarlos adelante a sus hijos y los involucren en muchas actividades que hay que están ofreciendo bastante ahora. Nos encontramos a Melisa, quien desfiló el año pasado y este año quiere desfilar con su novio. Yo me siento muy orgulloso de mi hija, porque como acabas de decir, es muy trabajadora, es muy inteligente y estamos muy orgullosos con el progreso de ella. Lo que yo le diría a los otros papás es que tengan fe en los hijos y hay que motivarlos, porque sí aprenden y sí son capaces de salir adelante. Gaby vino con toda su familia desde West Virginia. Es mi angelito. Ella está creciendo como una niña normal y pues toda la familia como todo el tiempo se anda con nosotros y no hay que tener miedo, hay que seguir adelante. Y pues ella es excelente en todo, en la educación, ahorita está haciendo natación, hace de todo. Bueno, toditos bellísimos, bien comportados, educados, lindísimos. Bueno, este viernes la región capital baila el ritmo de la cumbia de los hermanos Flores y Pastor López, quienes estarán en vivo con todo su sabor de su música en The Palace de Woodbridge. Y si usted participó por un par de boletos, visitando nuestro portal noticiasc.com, cruce los dedos y estos son los ganadores. Maribel Pérez, José Roberto Campos, Gilberto Moreno, Jennifer Granado, Blanca Estela Orellana. Esos son los nombres. Muchas felicidades y gracias por estar pendientes de las promociones que tenemos aquí en Noticias Washington. Bailando cumbia se ve el frío, ¿eh? A bailar cumbia mañana. A bailar cumbia por la noche. Nos vamos a despedir. Gracias, Fanny, por ese reporte, ese informe.